Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberiades. Lo seguía una gran multitud, al ver los signos que hacía, sanando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, Jesús vio que una gran multitud acudía a Él y dijo a Felipe, ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, doscientos denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Una de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí hay un niño que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos cinco mil hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran, para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para serlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas, hermanos, a partir de este domingo y por seis domingos consecutivos, vamos a estar vinculándonos a Jesucristo, pan de vida. Vamos a internarnos en este misterio que nos alimenta y que calma nuestra hambre. Podríamos mirar la vida de Jesús de distintos aspectos. Uno de ellos puede ser justamente Jesús obrando, de tal modo que trata de calmar todo dolor humano. De ese modo nos invita a participar de una fiesta, de la fiesta de su presencia, de esa fiesta a la que él convoca a publicanos y pecadores, a sus discípulos y a través de ellos a todos, a todos. No hay fiesta, sabemos bien, sino hay alimento. Dios Padre ha enviado a Jesucristo. ¿Para qué? Para prepararnos un banquete. Y en un banquete, en una fiesta, siempre hay, además, alegría y paz. ¿Cuál es el motivo de este banquete? El motivo de este banquete lo podemos encontrar, por ejemplo, en aquellas palabras del profeta Sofonías. Dios se eligió para sí un pueblo pobre, un pueblo pobre y humilde que se refugiará en el nombre del Señor. ¿Por qué lo ha hecho? Como dice el libro del Deuteronomio, para darnos a comer el maná y enseñarnos que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. Y entonces, aquello que Dios quiere darnos, Dios hace que lo necesitemos. Dios pone en nosotros la necesidad, sentir hambre de Dios, hambre de su palabra. ¿Para qué? Para que le busquemos a Él, y solo en Él, pan de vida, pan verdadero, verdadero alimento, encontremos saciedad. Felipe, escuchamos en este texto, dice, contemplando a la multitud, 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Este versículo nos muestra y nos identifica, sobre todo con nuestra confianza en lo material, como recurrimos siempre a los cálculos, a los números. Pero, como dice el Evangelio, Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús excede nuestras capacidades, nuestras capacidades de cuantificar, de cualificar, tantas veces. Y más adelante, otro de los discípulos, Andrés, descubre que allí entre ellos hay un niño que tiene presente, lleva con él cinco panes de cebada y dos pescados. Pero nuevamente la pregunta, ¿qué es esto para tanta gente? Entonces, nosotros también podemos ser muchas veces arrebatados por una mentalidad un poco materialista. ¿En qué sentido? En el sentido de ver que lo que poseemos, lo que tenemos o lo que alguien ofrece, es poco, no es suficiente. De despreciar a veces lo pequeño, de despreciar lo poco. Sin embargo, lo pequeño y lo poco es justamente aquello donde Jesús obra con más fuerza. Ahí es donde realiza con toda su fuerza y todo su poder el signo. Y aquello que no tomamos en cuenta es lo que Jesús, Jesucristo toma en cuenta para dar a conocer quién es Él y qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Cuántas veces rechazamos incluso a nosotros mismos determinadas capacidades porque decimos, esto no es suficiente, esto es poco? ¿Cuántas veces pensamos, esto no sirve, esto no nos alcanza, mejor lo escondo o mejor lo guardo para mí mismo? ¿O esto lo oculto y no lo muestro porque no puede ayudar? Es poco, es insuficiente. Sin embargo, es ahí donde Jesús quiere obrar. Nunca es poco lo que tenemos para ofrecer cuando se lo ofrecemos a Él. Nunca es poco lo que le ofrecemos a Él. Lo que sí necesita Jesús es que se lo ofrezcamos, que se lo entreguemos, que lo pongamos en sus manos, que no nos guardemos nada de eso poco, no nos guardemos nada, sino que nuestra confianza sea el verdadero tesoro. No importa lo poco que tenemos para dar, pero que lo demos con la totalidad de nuestra confianza y de nuestra fe. Y entonces, a través de la obra del Señor, allí donde nadie esperaba, ahora hay algo que se ha mostrado, que se ha dado y ha satisfecho. El milagro comienza cuando, el milagro comienza con un signo de confianza. Y así también para nuestras vidas. El milagro comienza cuando le presentamos a Jesús lo que somos, lo que traemos, cuando no lo despreciamos por ser poco o ser humilde, cuando somos capaces de una entrega generosa y no nos avergonzamos de nosotros mismos. Poniéndolo en las manos del Señor, Él los transformará, Él calmará el hambre de muchos con aquello que sepamos ofrecerle. Que el Señor entonces hable a nuestro corazón, que podamos poner en sus manos esto que somos, esto que traemos. Que así sea. ¡Gracias! ¡Gracias!